¡Colombia en línea! 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 ¡Un aplauso por favor! ¡Colombia en línea! 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 hoy en Colombia, hacen política, hacen labor social y suben sus videos a la página de Mira. Estamos formando unos mejores colombianos, unos mejores individuos y estamos formando una mejor colombia. Muchas gracias, un abrazo muy grande, estamos muy contentos. Este es uno de los grupos que se avecina también para el movimiento. Muchos testigos a todos los que nos han acompañado hasta hoy, en estos 10 años de vida política. ¡Gracias!